Estados Unidos ha cruzado la línea y quiere poner a prueba a Rusia. No le es suficiente con las continuas sanciones que estimula. Ahora ha hecho desfilar bombarderos cerca de las fronteras rusas, en un intento de demostrar su poderío militar. Vamos, no es un secreto que Estados Unidos es una potencia militar, pero también sabemos que la nación euroasiática es su mayor rival y le aventaja en muchos aspectos en la carrera armamentística. ¿Estas amenazas de Washington qué significan? ¿Cómo responde el Kremlin? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Estados Unidos muestra su poderío militar en los ejercicios Global Thunder, los cuales se realizan de forma anual por su comando estratégico con el objetivo de alistarlo en caso de una guerra nuclear. Otros ejercicios militares se han realizado durante este año, sobre cuyo objetivo el subcomandante de la Quinta Fuerza Aérea, Mayor General Leonard Kosinski, dijo que China se ha vuelto rápidamente más asertivo y Rusia continúa desempeñando un papel disruptivo en el escenario mundial. Sobre lo realizado cerca de las líneas rusas, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, denunció que 10 bombarderos estratégicos estadounidenses ensayaron un ataque con armas nucleares contra Rusia. Esta no es la primera vez que Estados Unidos provoca a la nación rusa. Este mismo año, buques de guerra estadounidense y de la OTAN se desplegaron en el Mar Negro cerca de las aguas territoriales de Rusia. Las relaciones Washington-Moscú están en una de sus etapas más hostiles y los rusos están dispuestos a aguantar una intimidación más. En varias ocasiones ya les han advertido a los estadounidenses que su respuesta será contundente. No hace mucho, Putin dejó claro que sus sistemas de defensa aérea podrán detectar y destruir misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo. Pruebas recientes demostraron además que ya pueden alcanzar objetivos espaciales. Moscú responderá adecuadamente a todos los intentos de países extranjeros de romper la paridad estratégica, dijo el mandatario ruso. ¿Están preparados los estadounidenses para esa respuesta? El ejército ruso trabaja en su modernización e incorporación de nuevos equipamientos. Por ejemplo, la agencia Sputnik reveló que el sistema de defensa móvil contra misiles estratégicos, el S-550, se utilizará en particular contra los drones espaciales estadounidenses X-37, así como las futuras unidades hipersónicas que se están desarrollando en varios países. Sobre las incursiones cerca de la frontera rusa, el ministro de defensa declaró que solo en el último mes hubo alrededor de 30 de esos vuelos bombarderos estratégicos, lo que supera en 2,5 veces el número de operaciones de ese tipo realizadas durante el mismo periodo del año pasado. Y para que los estadounidenses sepan que están atentando, agregó que en todos los casos los sistemas de defensa antiaérea detectaron los bombarderos, establecieron un control continuo y llevaron a cabo medidas de prevención de incidentes. O sea que estaban en la mira y tentaron a la suerte. Recientemente tres casas rusos, SU-35, escoltaron a un bombardero estratégico estadounidense B-52H que se acercó a las fronteras de Rusia en el océano pacífico, informó la agencia Sputnik. El sitio Hispan TV reseña que Estados Unidos tiene un ritmo creciente en realizar sus vuelos estratégicos contra Rusia. Por ejemplo, en el 2019 la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo solo tres vuelos sobre el mar de Ojosk, y más tarde en 2020 realizó 22, lo que representa un aumento considerable solo en un año. Putin con su paciencia envidiable les recordó que Occidente se tomaba demasiado a la ligera las advertencias de Moscú de no cruzar sus líneas rojas. Mientras que el ministro ruso advirtió además que estas maniobras de la aviación estadounidense crean una amenaza no solo para Rusia sino también para China. Es por eso que apuestan tanto por mantener y fortalecer aún más la cooperación con China, pues como Shoigu advirtió, es vital ante la creciente turbulencia geopolítica y el aumento del potencial del conflicto en diferentes partes del mundo. Esa alianza entre estas dos potencias es otro de los requesones de Estados Unidos y la OTAN, pues no conciben que emerjan potencias iguales o más poderosas en el ámbito comercial, financiero y militar. Toda esta provocación sucede en un contexto bastante complicado, con varias situaciones generando cientos de titulares, entre ellas el conflicto con Ucrania asusado por la Casa Blanca. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que esta histeria está siendo avivada artificialmente. Quienes llevaron a sus fuerzas armadas al extranjero nos acusan de alguna actividad militar inusual en nuestro territorio, es decir, Estados Unidos. Estados Unidos está prendiendo una llama en Ucrania, pues emitieron un comunicado afirmando que Rusia podría invadir a su vecino en 2022, lo cual ha sido desmentido por las autoridades rusas. Ya les advertía el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riafkov, están poniendo a prueba nuestra paciencia, jugando con nuestros nervios. No tendrán éxito alguno en sus medidas provocativas. Mientras todo esto sucede, se prepara una reunión entre Biden y Putin. Sí, bendita diplomacia, en la que se prevé que ambos mandatarios aborden asuntos relacionados con Ucrania y una serie de reclamos que Washington le hace a Moscú. También los jefes de Estado Mayor de Rusia y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica sobre seguridad internacional como preámbulo al encuentro entre los mandatarios de ambos países. En junio de este año, los dos líderes sostuvieron una conferencia presencial de unas cuatro horas en Ginebra, donde acordaron iniciar un diálogo sobre el control de armas nucleares y analizaron el tema Ucrania. Para la próxima junta, que se prevé sea virtual, aún no hay una fecha establecida y permitirá avanzar en puntos de acuerdo y desacuerdo que alivian un poco las tensiones entre esas naciones potencias militares. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.